No te lo pierdas. Chevrolet Captiva Sport 2014 equipado con una transmisión automática y 30.937 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Cardinal EGMC al 877-957-1493 para hacer tu cita y ven a verlo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Be sure to find a complimentary copy of this report online or contact the dealership. This vehicle qualifies for the Carfax Buy Back Guarantee.